La Armada Nacional de Colombia desplegó durante dos días todas sus unidades navales para entrenar su flota destacada en el Océano Pacífico. Esta es la segunda ocasión en la que se realiza un ejercicio de este tipo. En esta oportunidad se contó con la participación de un buque extranjero, la fragata francesa Prairial. Maniobras de zarpe, tácticas de interdicción, navegación en aguas restringidas y atraque fueron entre otros los ejercicios realizados en aguas del Océano Pacífico colombiano en el marco del Operativo Pacífico II-2016. Con este tipo de entrenamiento naval, la Armada Nacional demuestra su capacidad de salvaguardar y defender los intereses marítimos de Colombia en el Océano Pacífico. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.